Yo estoy estudiando por las mañanas y estoy trabajando por las tardes. En UNIDEP encontré la licenciatura en comunicación e imagen pública y eso me permitió a mí no tenerme que ir de la ciudad y poder estar aquí con mi familia. Además de que UNIDEP me ofreció facilidades de pago, accesibilidad en cuanto a horario para poder trabajar y demás. En UNIDEP yo puedo lograrlo.